Lineras, pero hay quienes están vendiendo piscinas ya y nuestra compañera Nirvana Velázquez se encuentra en el lugar. ¿Cómo está esta situación, Nirvana? Infórmenos. Así es, Francis, compañeros en Estudios Principales. Bueno, como usted lo informa, en medio de la pandemia hay quienes están buscando pues darles un poco de relax a los capitalinos. Pues hemos observado a lo largo de la capital puestos como estos, miren, donde ha llegado el verano y hay pues algunos locatarios que están tratando de poder hacer algo de dinero en medio de tanta tempestad. ¿Más o menos a cuánto tienen ustedes las piscinas? Pues aquí tenemos precios accesibles para todos los hondureños. Tenemos precios de 400 lempiras, 600, 450. Hay más pequeños de 300 lempiras también, pero aquí no se pueden ir tristes porque les vamos a dar buen precio. Los invitamos a que vengan aquí al Boulevard del Norte, que aquí estamos ubicados a la esquina de la 3 de mayo. Sí, en la entrada de la 3 de mayo y les vamos a dar buenos precios. Mira, aquí hay una señora preguntando, madre, ¿usted anda comprando piscinas? ¿A cómo está esa? A ver, vamos a atenderla por aquí, venga, vamos a... No, sin salir en cámara. Ella está preguntando por esta de acá. ¿A cuánto más o menos tienen esta, amiga? 600. ¿A cuánto? 600 lempiras. 600 lempiras, madre, barata, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, ahí anda ya las personas tratando de, pues, comprar sus piscinas viviendo el verano en casa. Y rapidito, esta por acá, la rosada, ¿cuánto? Esa le cuesta 400, esa. ¿Y la otra? Esa la vamos a dar en 400, esa está en 450, pero la rebaja. La rebaja. Y aquella gris por allá, que tenemos ahí arriba, ¿cuánto? Esa sí, 450. 450. Miren ustedes, nada más y nada menos, pues, disfruten el verano en casa. Métase a una piscina y no salga de su hogar. Pues, lo mejor es que usted quede resguardado para evitar ser contagiado por el virus COVID-19. En cámaras de mi compañero Alejandro Aguilar, les informó Nirvana Velázquez. Buena intención de la colega Nirvana, pero ¿con qué agua? ¿De dónde tela? Si no hay arañas aquí.